Hola, esta es una entrevista para Edularity. Yo he tenido la suerte de educarme como médico, y los médicos, a diferencia de los educadores, ahora yo no tanto, pero yo me recibo hace cuánto, como 60 años. Fuimos siempre muy afines a la tecnología. Sabíamos que la tecnología ayudaba a la medicina, nunca la pusimos en duda. Apenas apareció la posibilidad de utilizar. Para los X, al mes o dos meses, el documento Röntgen ya había aplicaciones en medicina. Y en cambio, en educación, tardaba mucho tiempo. Los educadores no tenemos la noción de urgencia que tienen los médicos. Los médicos fuimos entrenados en las emergencias. Un médico que no salga a pedir una emergencia no es un médico. Pero los educadores no estamos entrenados para las emergencias. Y no tenemos urgencia generalmente en nada. Digamos que pasen las cosas. Hay muchas instituciones que se dan totalmente en contra de eso, y están en la frontera de los cambios. Pero la diferencia es grande entre algunas disciplinas prácticas, como es la medicina, donde las innovaciones tecnológicas pasan casi inmediatamente a la práctica. En cambio, hay una espera desproporcionada en muchas actividades educativas. Por ejemplo, las impresoras 3D, las impresoras tridimensionales. Acá les puedo mostrar un regalo que me hicieron los chicos de Ceibal. Es una neurona. He hecho por una impresora 3D. Hay cientos de impresoras 3D en las escuelas. No es una cuestión de dinero. Es una cuestión porque el dinero está. Pero, ¿por qué no se ponen en todas las escuelas? Y no hay que probar si anda o no. No hay que probar nada. Ya anda. Ya sabemos que anda. Ahí les pude contar algo bastante interesante. Cuando yo empecé a hacer esto, el argentino, un eminente científico, me dijo que la responsabilidad es lo que sea mucho. Me dijo, no, lo que está haciendo este truco no está bien, porque usted tenía que tener una escuela con computadoras y otra escuela sin computadoras para comparar. Y yo, irónicamente, le dijeron a Edison, no, no ponga lamparitas en todas las casas. Ponga en alguna ciudad con luz y otra sin luz. Y entonces va a comparar. Y entonces me fui y nunca más me metí en las cosas burocráticas. Las famosas pruebas piloto que siempre nos pedían. Claro. Es necesario en medicina antes de probar, antes de difundir una vacuna, hacer todas las pruebas piloto. Es fundamental. Pero una vez pasadas esas pruebas piloto que existen, se tienen que difundir. ¿Qué pruebas piloto tenemos que hacer para decir que es muy bueno tener en las escuelas una impresora 3D? Ninguna. No se falta ninguna prueba piloto. ¿Por qué? Si ya sabemos, las impresoras 3D se construyen en casas hoy día. Claro. Entonces, chicos no pueden usar una impresora 3D. Al no proveer esas herramientas, me parece que incluso les estamos limitando el futuro, ¿no? Porque eso viene en el futuro, sí o sí, queramos o no. Y cuando un educador o un gobierno no implementa estas cosas y no lo facilita, entonces estamos retrasando su progreso. Por supuesto. Y no hay ninguna razón, porque, repito, no es cuestión de dinero. En el Uruguay, que es el primer país que ha hecho esto en forma universal para todos los habitantes, el costo de esta operación de redes, computadoras caseras, etcétera, etcétera, impresoras, laboratorios digitales, videoconferencias, cuesta 100 dólares por chico por año. Como dicen los americanos, peanuts. No es nada. Es solamente creo que el 5% del presupuesto nacional de educación. Entonces, que si alguien se manifiesta, digamos, prudente, demasiado prudente, neto que hay que ir por etapas, es que no hay son bien los cálculos.